Martín Kuehler es el CEO y propietario de Cuarzo. Cuarzo es la empresa que produce Gran Hermano, además de muchas otras cosas que produce Martín, que hay que decirlo como un disclaimer, es un amigo, o sea, vamos a entrevistar a un amigo. Igual lo vamos a entrevistar con independencia y rigor, porque esos somos nosotros, y los saludamos. Martín, buen día. Ernesto, tenemos que saludar. ¿Cómo andás? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Hola a todos. Felicitaciones por Martín Fierro el otro día, que me puso muy contento, y gracias por lo que dijiste ahí. Martín, nada, te iba a gastar por boca, River, pero prefiero aprovechar los minutos en esto. No, por eso dejarlo para Jair. Tu punto de vista respecto de lo que pasó, es decir, el fragmento donde este señor Alfa dice lo que dice, Alberto reacciona, ¿qué es lo que viviste, qué es lo que ves? Mira, lo que pasó con este muchacho, con Walter Santiago, el participante, fue algo que salía en vivo en un canal 24 horas a la madrugada. No es que es una cosa preparada y nada que se le parezca. Es un muchacho que dijo lo que dice, como dicen eso en tantos lugares del mundo, tanto participante de Gran Hermano. ¿Se acuerdan que Gran Hermano es el formato más grande del mundo desde el punto de vista del reality ni hablar? Y en todos los países del mundo hay polémicas de este estilo. O sea, no pasó nada distinto a lo que pasa en el resto del mundo. Un participante diciendo algo y teniendo repercusión mediática. No es más que eso, Ernesto. Ahora, el gobierno se enoja, ¿y entonces? No, está bien, por eso digo, tuvo repercusión mediática por lo que dijo y por lo que se contestó y por todo lo demás, pero de verdad no es más que eso, no lo considero, a ver, desde el punto de vista del reality, desde el punto de vista de un productor de televisión, desde el punto de vista mío, no lo considero más allá que eso. Después, la repercusión mediática, cómo toman los medios, cómo se pelean entre los medios, cómo hay otras cosas en medios, es otro problema. Yo te digo, desde lo profesional, televisivamente hablando, fue eso. Fue una expresión en vivo en un 24 horas. ¿La reacción del presidente, la vocera, te pareció pertinente o proporcionada o no? Mirá, yo creo que a mí no me gustaría que toquen mi nombre de honor, pero cada uno reacciona como quiere y respeto, de verdad respeto. No lo digo para quedar bien ni para quedar mal ni para meterme en un lugar donde no me gustaría entrar. Respeto las reacciones de cada uno cuando le tocan su buen nombre de honor, así que desde ese punto de vista lo respeto. ¿No hay lugar para ninguna hipótesis conspirativa? No, absolutamente no. O sea, ¿no es la embajada norteamericana? Absolutísimamente no. No, no, absolutísimamente no. No desde ningún punto de vista. Por supuesto que los participantes de un reality tienen un montón de características y dicen cosas y entran ahí para hacerse más notorios y para crecer en su fama y por muchos motivos entran, para ganar, para mejorar, un tema de egos también. Martín. Pero conspirativos de verdad, de ninguna manera vos me conocés y confiás en mi palabra. No hay ninguna cosa conspirativa. Gran Hermano es un formato que se cuida desde hace mucho tiempo, desde el año 2001, muy sagradamente el tema del aislamiento y el tema del contacto entre la producción y los participantes. Digamos, solo hablan en el confesionario, todo queda grabado, con Gran Hermano, y Gran Hermano es la voz de todo grabado. No hay ningún productor, nada, que pueda tener contacto con ningún participante desde nunca, jamás. Y por eso nunca, jamás, pasó algo que diga, che, pero a mí me dijeron que diga. O sea, siempre todos tratan de decir, che, a mí me dijeron que diga. Y nadie lo dijo y nadie lo... porque no es así. Martín. Entonces, cooperativo cero, cero, cero. Es la opinión de un señor que está participando de Gran Hermano, que además tiene 60 años y tiene una larga vida vivida, evidentemente. ¿Y el ingreso del participante fue vía el casting? Porque había algunas crónicas que decían que el presidente estaba leyendo que como no había entrado por la vía del casting, sino directamente, eso podría significar... No hay ninguna posibilidad que nadie no entre por vía del casting. Yo personalmente vi los castings finales, era uno de los demás. Estuvo, a veces estaba dentro de la casa, a veces no estaba dentro de la casa. Walter, no es que vino enviado de nadie. Los castings siempre... Digamos, no hay manera de que nadie entre, porque eso lo cuidamos de verdad. Cuando me tocó ser en The Mall durante 16 años y de ahí en adelante, cuando me toca ahora ser responsable de comprarle el formato, de ser parte de la producción del programa, no hay ninguna posibilidad de que nadie entre indirectamente. Es más, a mí me llama gente conocida y me dice, che, quiero participar en el casting. Siempre contesto lo mismo. Ahora, Martín, ¿cómo te va? Gustavo Gravia te saluda. Hola, Gustavo, ¿cómo no? Sociológicamente, si hay alguna posible explicación de qué es lo que ocurre para que 20 años después del primer gran hermano, esto vuelva a generar un determinado furor. Y te quiero preguntar si esto ocurre solo en Argentina o ustedes tienen conocimiento que también en el resto del mundo volvió a generar furor esto. Mirá, en Brasil, todos los veranos, desde hace más de 12 años, es furor. Es furor. En España, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. O sea, estamos hablando de un formato muy exitoso a nivel mundial y que es furor en muchos lugares del mundo durante mucho tiempo. Sí, está bien, pero en Argentina tuvo como un lapso importante. Mirá, tuvo un lapso, la última vez fue en el 2016, en América, que también le fue muy bien. Siempre fue muy bien con relación al canal donde se emite. Digamos, fue muy exitoso en América, gran hermano también, y en Telefe la rompió cada vez que fue al aire. Si vos decís que no hay algo de la sociedad... ¿Cómo, cómo? Vos decís que no hay algo de momentos de la sociedad que impulsan un determinado... No, para nada, porque sería transpolar los problemas de la sociedad a otros lugares del mundo de la misma manera. Escúchame, ¿y es Europa y América nomás, o también en Asia o en África? En Asia, en África, en Israel, súper exitoso. Hay lugares del mundo donde por un tema de religión y por un tema de creencia... Claro, no se puede poner. Claro, no lo pueden poner o lo demoran. Pero Martín, escúchame, ¿vos lo ves gran hermano? Sí. A mí me gusta gran hermano. A mí me gusta gran hermano. Mirá, como la otra vez que hablábamos, como decís vos, somos amigos, y hablábamos de Granizo y del éxito de Granizo, y de lo orgulloso que estoy de haber hecho una película tan vista en todos los lugares del mundo, era el año de Granizo y este año tocó Gran Hermano. Bueno, yo lo veo, a mí me gusta, es un programa que me gusta mucho, como experiencia sociológica. Me embola, pero me embola, no sé lo que me embola, pero me aburre, pero yo trato, porque además todo lo que es popular yo trato de entender, o de verlo, o de prenderme. Gran hermano no lo logro, no sé, me entra un vacío. Bueno, otras cosas que he hecho te gustan, Ernesto. No, 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 pero no te estoy criticando vos. Digo, me llama la atención en algo que no puedo entenderlo, que sea tan masivo en todo el mundo, millones y millones de personas de cualquier raza, religión, nacionalidad, ven esto, y yo no lo logro entender. Por ahí es problema mío, ¿no? Mirá, no, no, no es un problema tuyo. Creo que hay grupos de la sociedad que no les gusta, que les parece culturalmente, bueno, medio popular. A mí eso no me jode lo popular, me jode que me aburra, ¿entendés? No, está bien, vos básicamente sos un tipo que, bueno, uno de los mejores periodistas de la Argentina, que lee mucho, que tiene un montón de otras cosas para pensar, y que de pronto te lo ponés a ver de manera sociológica. A mí, de verdad, cuando estoy en la madrugada, o las galas, ayer me pareció muy divertida la eliminación, y las reacciones de la casa, es un formato fantástico, desde el punto de vista televisivo, desde el punto de vista televisivo, pero insisto, por algo le vacía en todo el mundo. Sí, 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 entiendo. Pero no significa que, a ver, vamos a poner unos números, si tiene 20 puntos de rating significa, no sé si es tan popular saber que 20 puntos de rating significa que el 20% de la población es un porcentaje, el rating es un porcentaje de la población. O sea, si tiene 20 puntos de rating significa que el 20% de la población no lo ve. Tiene un reach del 30%, o sea, que significa que por lo menos lo vieron un minuto el 30% de la población. El 70% no lo ve. El 20% fanatizado, y se quedó. El 30% lo ve. Lo ve y ve un ratito. No, por lo cual, no te sientas mal. Tengo la última pregunta. ¿Está bien poner personajes homofóbicos al aire que de repente dicen cosas que son... Digamos, ¿vos pondrías personajes antisemitas al aire, por ejemplo? No, y no está bien que haya personajes homofóbicos en la medida que se presente como tal. O sea, a veces uno cuando hace un casting, hace, suponete, 10, 12 entrevistas en total, todas grabadas, pasan por psicólogos para ver si están aptos para convivir y si están acordes a las reglas de convivencia normales de la sociedad. Pero no dicen todo lo que piensan. No hay ninguna posibilidad que en 12 entrevistas alguien diga todo lo que piensa. Entonces, si alguno de ellos hiciera algo fuera de lo ético... Fuera de lo ético, digamos, no tenemos mucho para hacer. Fuera de lo legal, bueno, va a haber que eliminarlo de la casa, digamos. Ahora, desde el punto de vista... No está elegido alguien por homofóbico, ni lo elegiría, ni nadie lo elegiría, ni Telefe, ni nosotros elegiríamos nadie particularmente homofóbico o particularmente antisemita. Ni hablar. Entonces, a veces pueden, dentro de lo que dicen, no decir aquello que puede ser peligroso. Martín, te mando un abrazo grande y gracias por la deferencia de atendernos. Gracias a todos, es un programa que admiro, me gusta y, bueno, saludos para todos y disfruten de su éxito también. Dale, gracias. 9.59 minutos de la mañana. Éxito.